Hola a todos. Soy Tía y te tengo noticias importantes. Hoy es 25 de septiembre del 2023. Empecemos. El país entró a la cuarta semana sin fiscal general por falta de consensos de las fuerzas políticas del Congreso, donde tampoco hay indicios de una nueva convocatoria para este y otros de la agenda legislativa. La fecha tope de elección era el pasado 1 de septiembre, pero los desacuerdos de las dos bancadas mayoritarias, Libre, del Partido de Gobierno, y el Partido Nacional, la principal oposición, siguen sin ponerse de acuerdo, de acuerdo a las fuentes consultadas. La Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, brinda el pronóstico del clima en Honduras para hoy lunes 25 de septiembre de 2023. Clima en Honduras, una vaguada en los niveles altos de la troposfera, en el transporte de humedad del Caribe y del Pacífico producen lluvias y chubascos sobre la mayor parte del país, con tormentas eléctricas en sectores de las regiones sur, suroccidental, central y oriental. Más de mil presos han muerto de manera violenta en las cárceles de Honduras desde 2003, denunció este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, que registra desde 2019 alrededor de 1.696 quejas de violaciones de los derechos humanos en las prisiones del país. Al menos 19 personas se encuentran desaparecidas en el centro de Guatemala, después de que un río se desbordara por las fuertes lluvias, la madrugada de este lunes. De acuerdo con los bomberos municipales, las lluvias provocaron el colapso de al menos seis viviendas de la comunidad Dioses Fiel, ubicada bajo un puente en el oeste de la capital guatemalteca. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más información y noticias de impacto.